¿Qué pasa manes? Yo soy el Opi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una semana más a la Liga Smart Bank Review. Los que seáis nuevos os explico muy rápidamente el funcionamiento de esta serie. Se trata de básicamente revisar resultados del fin de semana, dar mi opinión sobre, bueno, las sorpresas, cosas inesperadas, resultados obvios. Luego miramos la clasificación, echamos una revisión, vemos cómo están los equipos y a posteriori, para acabar, básicamente lo que hacemos es jugárnosla toda ahí en el aire, tiramos ahí resultados al azar con mis pronósticos, ¿vale? Analizamos la jornada del fin de semana que se aproxima y, bueno, pues diré mis resultados. Si te gusta esta serie siempre te pido que dejes un pulgar arriba, que te suscribas y sobre todo abajo en la caja de comentarios que me aportes más información, porque si tú eres del Alcorcón, del Elche, del Girona o del Rayo Vallecano sabrás más de tu equipo que yo. Yo puedo saber del Sporting y, bueno, poco más, ¿vale? Poco más. Por otra parte, recordaros que estoy haciendo en Twitch directos de FIFA 20 y de Fortnite, ¿vale? Para los que no me sigáis en Twitch, lo tenéis abajo en la descripción, si queréis pasaros por allí, es completamente gratis. Y además en Instagram, hasta el domingo, tenéis la opción de ganar un FIFA 20 para PlayStation 4 completamente gratis, ¿vale? Tenéis un post, hay una foto ahí que salgo yo con el FIFA 20, salgo con básicamente esto, que aquí, justo aquí detrás, está el código, ¿vale? El código que yo voy a sortear está aquí detrás. Y, bueno, pues con ese código, pues tenéis un FIFA 20 gratis, o sea que pásate por mi Instagram, que no te cuesta nada, y ya te digo, puedes conseguirlo. Y ahora ya vamos al turrón, ¿vale? Ahora vamos a lo gordo, vamos a los resultados del fin de semana, donde ya os digo que hay sorpresas. La primera, la derrota de mi Sporting, que, bueno, es una sorpresa para mí, porque es el primer partido que pierde en el Molinón, pero para los que ven el partido dicen, hombre, ¿dónde va a ganar el Sporting a nadie jugando así? Venga, vamos a empezar, que ya me estoy calentando y todavía es que... Rayo Vallecano 2, Tenerife 1, un resultado que a priori es bastante lógico, el Rayo Vallecano, en Vallecas, en casa, están jugando bastante guay, tienen buen equipo, un resultado lógico, y bueno, pues el Tenerife está ahí abajo con el Sporting, coqueteando seximente con el descenso. Girona 0, Elche 2, aquí ya el resultado me choca un poco, más que nada porque Girona tiene una plantilla muy tocha, una plantilla muy pepino, jugando en su estadio, y llega el Elche y ¡pum! 0-2. Eso sí, ahora mismo están igualados en puntos, ¿eh? Tampoco es que estuviese uno más arriba que otro, están empataditos. Sporting de Gijón 1 al Corcón 3, primera derrota en el Molinón del Real Sporting de Gijón, además, bueno, tenéis el pospartido, ¿vale? Lo podéis ir a ver, me caliento bastante, bueno, me caliento bastante, no, me caliento bien poco, para lo que me tengo que calentar con este equipo, ¿vale? Porque, vamos, es que, de locos, total, que nos pintó la cara el Alcorcón en casa, y... Almería 0-0, bueno, un buen empate para el Lugo, creo, porque Almería, con toda la pasta que metieron jugando en su estadio, yo creo que tiene que aspirar a ganar prácticamente a todos los equipos, pero bueno, un puntín muy guapo para el Lugo, que, oye, por lo menos ha empujado un poco para intentar salir de ahí abajo. Málaga 1, Cádiz 2, el líder sigue intratable, chicos, el Cádiz sigue vacunando a lo loco, en esta ocasión fuera de casa, creo que es derbi, si no me equivoco, Málaga-Cádiz puede ser derbi entre ellos, bueno, me lo confirmáis vosotros aquí abajo, vamos, que el Cádiz vacunando duro, vacunando fuerte, ya veis que siguen líderes, bueno, pues exactamente a 9 puntos del segundo, van como un misil, o sea, van lanzadísimos, y bueno, pues, un resultado lógico, pero, coño, sorprende porque ganas el Málaga en su casa, o sea, guay. Extremadura 1, Ponserradina 1, bueno, un empate que no les viene mal del todo, porque realmente lo que hacen es alejarse un poquitín de la zona de abajo, están ahí en mitad de tabla, de chill. Málaga 2 fue en la brada 1, un punch muy importante del Málaga que sale del descenso, de hecho, nos empata a puntos al Sporting de Gijón, realmente, si os fijáis ahora mismo en la clasificación, que lo veremos luego, o sea, puede ser una debacle de la hostia este fin de semana, ¿vale? Puede haber ahí unos movimientos espectaculares, pero bueno, lo importante, que el Miranda con esa victoria se aleja de, bueno, digamos, de los puestos de descenso, y el Fuenlabrada, bueno, pues pierde un poquitín del punch que estaba ahí en playoff, pero vamos, que el Fuenlabrada está haciendo un temporadón de la hostia. Numancia 0, Zaragoza 1, el Numancia pierde en casa, Zaragoza sigue en una dinámica muy, muy positiva, de hecho, están terceros ahora mismo, y bueno, pues Numancia realmente, a ver, sigue en mitad de tabla, tampoco se complica especialmente, pero bueno, el Zaragoza me alegro porque es un equipo que me cae bastante guay, y bueno, pues ahí están empujando. Huesca 1, Racing 1, un buen empate para Racing de Santander, fuera de casa, entiendo que todo lo que sea puntual, fuera de casa contra los Girona, Huesca, Rayo Vallecano y demás, para otros equipos suele ser bastante positivo, y Huesca, bueno, pues que siga ahí en zona de playoff, mientras tanto Racing de Santander sigue en descenso, pero bueno, está a dos puntos de salir, o sea, tampoco está ahí muy, muy, muy hundido. Albacete 1, Oviedo 2, victoria del Oviedo, que bueno, pues también sale del descenso ganando este partido, además creo que hicieron la inversa, estaban palmando o empatándoles en el 80 y pico, y esta ocasión lo hicieron al revés y marcaron a ellos. Bueno, una buena victoria para ellos, la verdad, están a un punto nuestra, esta jornada puede ser que nos adelante. Y el último partido, Las Palmas 3, Deportivo de la Coluña 0, Las Palmas, chavales, cuando jugó contra el Sporting, yo recuerdo, es que lo tengo aquí, tenéis el blog, la gente va a ver si no nos metéis más de 3, llegamos allí con el equipo de reanimación, llegamos allí, a ver, Las Palmas, mira, placa, placa, ¡pum!, al pecto, Las Palmas despertó, para arriba, también playoff, ¿vale?, 18 puntacos, llevan de los últimos 5, 4 victorias, o sea, un Jonathan Viera espectacular, por lo que leo en redes sociales, lo cual me alegra, porque coño, la gente te dice, ah, es que bien Viera y bien reventado, no va a jugar aquí, bueno, pues ya veis, Jonathan Viera sacándosela, mientras tanto, el Deportivo de la Coruña, del todo tío Corzo, F en el chat, por Corzo, por favor, en comentarios, una F, significa, pues, darle el pésame a Corzo de momento, está último, colista el Deportivo de la Coruña, que realmente es muy virtual, chicos, ahora lo vamos a ver todo, pero, ahora mismo sí, es colista el Deportivo, es raro de cojones ver ahí abajo, Deportivo y Málaga, pero es lo que hay. Bueno, cracks, vamos a revisar muy rápidamente la clasificación, desde abajo hasta arriba, Deportivo de la Coruña, empatado a puntos con Málaga, 8 puntos los dos, en descenso, Deportivo, colista, pues, por el tema de los goles, Racing con 9 puntos, Lugo con 10 puntos y Real Oviedo también con 10 puntos, luego tenemos Mirandés, Sporting y Tenerife con 11 puntos, pero, si os dais cuenta, imagínate, pierde Sporting, pierde Mirandés, pierde Oviedo, gana Deport, gana Málaga, gana Racing, tal, pum, eso mete un vuelco de la hostia, nos meteríamos en descenso, saldría el Deport, bueno, habría ahí unas carambolas espectaculares, entonces, quiero deciros, ahora mismo lo veis ahí, con el Málaga y el Deport, pero que en esta jornada puede cambiar todo, ¿vale? O sea, está muy apretado por abajo. Con 13 puntos ya encontramos Extremadura, con 14 Numancia y Bonferradina, 15 Alcor, con 16 Albacete, Elche, Girona y Rayo Vallecano, que están ahí los cuatro, pues, empatados a puntos, optando a entrar también esta jornada en playoff, con 17 Alcorte, entrando ya en playoff, Fuenlabrada, Las Palmas 18, con 19 Huesca, Zaragoza y Almería, y luego tenemos al Cádiz, que va literalmente con la pirula afuera, con 28 puntos, ¿vale? O sea, 28 puntos, 9 ganados, un empatado, una derrota. O sea, espectacular el Cádiz, mi enhorabuena desde aquí, Nanomesa, cabeza, te voy a reventar al FIFA, pero estás haciendo buena temporada, cabrón, estás haciendo buena temporada. Es lo que hay, todo el mundo al Instagram de Nanomesa a meterle presión, que creo que, ¿cómo es? Jugamos ahora fuera en Elche, jugamos aquí Zaragoza y nos vamos a Cádiz. Bueno, pues cuando vaya a Cádiz, cara a cara, con Nanomesa, un reto de crossbar, un reto de faltas, un reto de algo de esto guapo y un FIFA. Cara a cara, Nano. Nano, cara a cara, que online... Cara a cara, Nano, ¿entiendes? 23 contra 23. Venga. Y ahora vamos con los partidos. Por cierto, tengo que deciros que se juega esta semana aquí, a mitad, justamente hoy, él fue en la brada Zaragoza que fue aplazado, ¿vale? O sea, que hoy van a recuperar los partidos, van a alinearse ya Zaragoza-Fuenlabrada con el resto de equipos, que de hecho, si gana Zaragoza, ¿vale? Por poner una hipótesis, ahora mismo se pondría segundo en ascenso directo, ¿vale? O sea, que bueno, también si gana Fuenlabrada, también se pone segundo. O sea, quiero decirte, si gana uno de los dos, se pone segundo. Yo aquí me lo voy a jugar y voy a decir que gana Zaragoza, ¿vale? Por sensaciones, porque creo que tienen mejor equipo, pero bueno, en el estadio del Fuenlabrada ya sabéis que puede pasar cualquier cosa. Ahora ya entramos en la jornada de fin de semana, ¿vale? Y recordad, ese partido es de hoy, entre semana. En el fin de semana, empezamos fuerte de cojones. Cádiz, Las Palmas, el líder, 28 puntacos en su estadio contra Las Palmas que viene como un misil, ¿vale? Vienen lanzadísimos, vienen reventando a todos los equipos que se ponen en su camino. Así que, bueno, cierto es que el Cádiz también va muy fuerte, lógicamente. Voy a decir un empate, ¿vale? Voy a decir un empate. Un empate aquí, creo que se lo merecen los dos por dinámica, por sensaciones, pero bueno, realmente creo que puede ganar cualquiera de los dos, ¿eh? Pero me la juego con un empate. Alcorcón, Almería. Bueno, tenemos al Almería segundo, ahora mismo, ¿vale? Repito, ahora mismo cuando estoy grabando. Y encontramos al Alcorcón en mitad de tabla, tranquilamente, con sus 15 puntos. Juega en el estadio del Alcorcón. El Alcorcón que, bueno, lo tuve contra el Sporting, pues nos pasó por encima, literalmente. Cierto es que Almería tiene muy buen equipo. Voy a jugármela a una X también aquí, ¿vale? Creo que un empate puede ser un resultado bastante factible. Ponferradina-Numancia, ¿vale? Encontramos a la Ponferradina décimo segundo y tenemos al Numancia muy de chill, muy calmados, muy relajados, exactamente debajo de ellos, ¿vale? O sea, décimo segundo, décimo tercero. Pues voy a decir que gana Ponferradina, ¿vale? Voy a decir que gana Ponferradina. No sé, tengo la sensación de que en casa pueden hacer un buen papel este partido. Bueno, están ahí los dos con 14 puntos. Vamos a decir que gana Ponferradina, ¿por qué no? Tienen ahí a Yuri Oite con 175 años y marca 25 veces más de goles que Djurjevic. Pues cuéntame un cuento, baby. Llegamos al partidazo de la jornada, cracks. Tenemos el Elche Real Sporting de Gijón. Un Real Sporting de Gijón que llega en una dinámica pelín negativa, por no decir dando puto asco el futbolísticamente hablando. Y un Elche que, bueno, pues viene reventando por ahí a equipos, ganando al Girona fuera de casa, dando show con Nino. Que Nino, para los que no lo sepáis, vacuna día sí y día también al Sporting. O sea, coge y nos vacuna 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 y nos vacuna. 77 años lleva Nino vacunando al Sporting. Aquí tengo que decir que gana el Sporting, ¿vale? Porque si no, mi cerebro colapsa, ¿vale? Si yo digo que pierde el Sporting, que ya voy ya pensando que vamos a perder, pues entonces para eso no voy. Entonces, realmente creo que va a ganar el Sporting. O es lo que quiero creer. Ya me diréis vosotros, ahí me tendréis en Elche, ¿vale? De hecho, ya me piro hoy. Lugo contra Huesca. Vale que juegan en el Anxio Carro, pero yo creo que Huesca va a ganar. Creo, creo. A no ser que Monamipe y Bernes, Carlinos Castro y Caneya se la saquen y entonces me alegraría también por ellos, ¿sabes? O sea, porque son unos crux. Extremadura-Rayo Vallecano. Bueno, a ver, tenemos Extremadura-Décimo Cuarto. Rayo Vallecano ahí oliendo playoff. Hombre, juegan en el Estadio de Extremadura. Voy a tirar una X. Voy a tirar una X. No sé por qué me tiro una X aquí, sí. Pues Labrada-Albacete. Bueno, vamos a considerar el cansancio intersemanal de Fuenlabrada. Cierto es que juegan en casa entre semana y vuelven a jugar en casa el fin de semana. Y el Albacete, bueno, pues está ahí décimo, de chill. Vamos a jugar un empate. Un empate. Un empate. Deportivo de la Coruña-Málaga. Partido a cara perro absoluto. Yo decía que si ganaba Depor Málaga tal, vale, no pueden ganar los dos porque juegan entre ellos. Así que no había mirado el calendario, chavales. He de deciroslo, era una hipótesis para que vieseis que puede variar todo. ¿Qué digo yo aquí? Deportivo de la Coruña-Málaga, hermano. Es que el Depor tiene 20 goles encajados el Depor, ¿eh? 20 goles encajados, tío. Es el equipo que más goles encajó en toda la segunda división, ¿vale? O sea, 20 mirlos en contra, tronco. Hombre, no sé, tío. Voy a hacer un empate. Es que tampoco veo que esté más fuerte el Málaga, ¿sabes lo que te digo? Real Oviedo contra Girona. Hombre, a ver, aquí todo el mundo sabe que lo lógico es que gane el Girona. Pero bueno, vete tú a saber lo que sucederá. Yo quiero que gane Girona. Quiero que ganen felices. Quiero que lo disfruten. Y oye, es que todo el mundo quiere que gane el Girona esta semana, ¿no? Creo yo, vamos. ¿Quién va a querer que gane el Oviedo? Que nadie, nadie, nadie. Tenerife Racing de Santander. Racing está en descenso. Tenerife está un pelín por encima. A cara perro, ¿vale? Es un partido muy a cara perro. Porque realmente, si Racing gana, incluso adelanta al Tenerife. O sea, que es todo muy... Lo vemos aquí muy complicado. Pero puede pegar aquí esto unos cambios de la hostia. Voy a decir un empate. Voy a decir un empate aquí, Tenerife Racing. Empate. Y último partido, Real Zaragoza-Mirandés. Zaragoza ahora mismo tercero. Mirandés ahora mismo décimo séptimo. Hombre, pues mira, sinceramente, y ya no solamente viendo la clasificación, espero que gane Zaragoza. Porque si gana Mirandés, ya nos mete tres puntos a nosotros en caso de perder. O sea, ya empiezo a especular con resultados, ¿eh? Estamos hablando de que en la jornada 12 ya estoy especulando con resultados. Por favor, por favor, por favor. Ay, mi madre, jornada 12. No me queda nada. Solo me quedo en otras 30 jornadas, ¿eh? Especulando. Puta madre. Por nada, gente. Esta es la Liga Smart Bank Review. Ya sabéis que vuestros comentarios abajo son más que bienvenidos. Vuestros likes, suscripciones, si eres nuevo. Únete aquí a la familia de los elopiners o elopiners o elopilivers o elopilovers o elopilers. Lo que queráis llamaros, ¿vale? Como os queráis llamar o como me queráis llamar. Nada, chicos. Estaré en Elche, ya lo sabéis. La reacción al jugador del Elche la tendréis mañana. Ya os digo que será Nino, evidentemente. Y bueno, intentaré dejaros luego un vídeo para el fin de semana porque ya os digo que voy muy, muy, muy petado, ¿vale? Nada, un abrazo y nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver el Smart Bank Review. In the house. The chill. You know what I mean. What the fuck. Yeah. The chill. Gracias por ver el video.